¿Qué tal amigos? Mi nombre es... Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Melisa, estudiante de Administración de Empresas. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Andrés Felipe, soy estudiante de Psicología y te estás viendo la última nota. ¿Vocal? Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Melisa, estudiante de Administración de Empresas y los invito a ver la última vocal. Estuvimos en el grupo de investigación de ofidismo. Aquí es... supimos... Estuvimos en el grupo de investigación en ofidismo. Allí... ¿allí qué? Allí aprendimos que las serpientes no son como las pintas. Veamos la nota. Desde Adán y Eva las serpientes han sido símbolo del pecado. Sobre ellas se ha tejido un manto de misticismo, de superstición y maldad. Pero al conversar con los integrantes del grupo de investigación en ofidismo y escorpionismo, supimos que las serpientes no son como las pintan. El programa de ofidismo y escorpionismo es un programa de investigación y extensión de la universidad que tiene como tema central los animales ponzoñosos. Y dentro de los animales ponzoñosos, todo lo que tiene que ver con el hábitat, con la parte clínica, la parte bioquímica y sobre todo el manejo en atención inmediata del accidente con estos animales. He trabajado con la inhibición de los efectos letales de la serpiente de Mapaná, X, con unas plantas, específicamente con la renalma alpinia, que utilizan los curanderos o los chamanes en el Chocó. Y también se buscan alternativas terapéuticas porque también un nuevo grupo de profesionales ha considerado no solamente muy importante, sino muy útil para la sociedad tratar de rescatar aspectos como la medicina tradicional y enfocarlo a la solución de un problema real con algunas posibilidades que se están buscando y que probablemente a mediano plazo se tengan. A través de recorridos guiados, este grupo busca cambiar en la comunidad la visión que ancestralmente se ha tenido sobre los animales ponzoñosos. Estamos en capacidad de dar continuas charlas a la comunidad en las que se oriente sobre este tipo de animales y sobre todo cómo evitar los accidentes con ellos y en caso de que el accidente ocurra, ¿qué hacer realmente? En la charla que vamos a dar hoy, vamos a primero dar una parte de qué es la biología de las serpientes para que las aprendamos a conocer, vamos a abordar las familias más importantes en Colombia, vamos a hacer unos primeros auxilios y con unas precauciones que hay en la mordedura. La importancia grande que nosotros tenemos es que somos un centro de investigación, entonces a nosotros normalmente nos llaman empresas y nos llaman, damos capacitaciones para tratar de nosotros ayudarles a que las serpientes no las maltratemos, no las matemos, sino que tratemos de revolcarlas. Una de las grandes fortalezas del grupo es contar con estudiantes universitarios dentro de todas sus líneas. Lady Joana Vargas es una estudiante de posgrado y se encuentra desarrollando allí una interesante investigación. En la parte de alternativas terapéuticas en el grupo, estamos buscando moléculas que sean activas, por ejemplo, como antimicrobianas, que es lo que estoy haciendo en mi tesis, por eso esa línea de alternativas terapéuticas es muy importante, porque todos tenemos la concepción de que los venenos solo sirven para ocasionar una mordedura y hacer daño, todos tenemos la concepción de que las serpientes son malas, pero eso no pasa, resulta que de ese veneno nosotros podemos sacar cosas que son útiles para nosotros. Actualmente, a los medicamentos que tenemos en el mercado, las bacterias están generando resistencia, ya los medicamentos no están sirviendo, entonces necesitamos hacer investigación y buscar nuevas moléculas, nuevas propuestas para poder combatir las bacterias que están siendo resistentes. Uno de los grandes proyectos del grupo es desarrollar un producto que complementa el tratamiento del accidente ofídico a partir de plantas nativas de Colombia. Y entre la parte no botánica, que es lo que yo trabajo, podemos saber que este extracto de renal mi alpinia inhibió mucho los efectos letales y sobre todo protege los órganos, entonces estamos en procesos de sacar con una industria farmacéutica algo que sea como un tratamiento coayudante al envenenamiento. El enfoque que nosotros le estamos dando es un enfoque preventivo, eso significa un cambio en el chip de la farmacología occidental nuestra, que siempre es curativa. Esta sería una propuesta preventiva. ¿Y por qué lo decimos que ya nos acercamos mucho? Es porque el modelo que estamos utilizando nos permite decir que sí protege. Una de las limitantes que afecta al grupo actualmente es la financiación de la investigación. Yo creo que es el problema en todo el país y que tenemos todos los que estamos trabajando en investigación, que para poder seguir necesitamos dinero. Yo no digo que lo veo incierto ni que lo veo súper bien, no. Hay que esperar porque la investigación es lenta, pero segura. Con muchos esfuerzos y con muchas ganas, el grupo de investigación en ofidismo seguirá trabajando para poner la ciencia al servicio de la sociedad.